Bienvenidos asesinos, continuamos aquí en Assassin's Creed 3 con Radon Aketon Después de su encontronazo con Charles Lee Y vamos a ver que está pasando porque parece que pasa algo raro, ¿verdad? Y lo que dejé de comentar en el anterior vídeo que era que Noah Watts, el actor que pone voz a Connor en este juego en concreto Fue uno de los primeros en recibir el traje hecho a medida de una chica que estaba como reto Bueno, no como reto, sin más, pretendía hacer los trajes a los actores que ponían voz a los personajes principales de Assassin's Creed Y Noah Watts fue uno de los primeros en recibirlo, es Assassin Couture Ya lo dejaré en la caja de la descripción por si queréis echar un vistazo porque también le dio en disfraz a Steven Piovesant Que es quien ponía voz a Shay Patrick Cormack de Assassin's Creed Rogue Y la verdad que era un trabajo bastante cojonudo y un Kickstarter en el que yo participé Poniendo, haciendo fotos con parte en el blog que tengo de Dark Outbreak Haciendo cortes, digamos, de la cara, mitad asesino y mitad actor que ponía la voz Y, no sé, participé en el Kickstarter para ayudar a que consiguiera los patrones para, bueno, los patrones, telas y tal De más materiales para hacer los trajes Y luego se los pudiera enviar a los actores Venga, vamos a continuar Dios, un ciervo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a encontrar Eso es, por aquí La verdad que los árboles ofrecen una manera de trepar y escalar infinita Tienes básicamente por todos lados algún sitio en el que trepar y encaramarte Está muy bien, es muy buena idea Supongo que costaría lo suyo poner todos los sitios con saltos de uno a otro lado, la verdad No me imagino lo que sería crear todo esto en armonía Para que puedas hacer, no solamente subir de un árbol a otro y punto Sino pasar a bastantes de ellos Perfecto Y creo que la tercera la tendremos más adelante Bueno, por fin, parece que se han acallado los coros y vamos a poder disfrutar de un poco más de tranquilidad Mientras hacemos nuestra labor Y un saludo desde aquí a Noawats, que seguro que me está viendo Vale, ya lo tenemos todo Ahora vamos hacia allí Vale, ya lo tenemos todos los coros y vamos a poder disfrutar de un árbol a otro lado No 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 este concepto de muerte limpia y de agradecimiento a la naturaleza debe siempre una cosa muy allegada a todo lo que son este tipo de culturas indias digamos nativoamericanas vamos a decir vale y aquí tenemos un poquito el tutorial de la implementación de caza luego podemos recogerlos recoger las trampas para ver si hay algún animal por ahí y aquí me parece que esto es de un ciervo aquí tenemos él el sigilo implementado también en la caza a través de los matorrales con el arco verdad vale vamos a ver ahora si ha quedado algo ahí en las trampas que hemos colocado antes y luego estos también son retos para las facciones de cazadores que encontraremos más adelante aquí por ejemplo tenemos uno y aún más es como la palabra que tienen para decir creo que era para referirse a gracias ¿no? por el caza más de un tipo de animal, tres en total, cebu para una trampa, vale pues lo que vamos a hacer es en esto ya lo que aprendí es, oh vaya perfecto perfecto pobre bicho bueno ya tenemos dos pero aún así tengo que hacer un poquillo más un cebo para una trampa y asesinatos aéreos, vale bien pues lo que voy a hacer es esta técnica es la de dejar aquí una trampa, vale se coloca aquí una trampa en el suelo y esto o bien podéis esconderos o bien podéis poneros en la parte de arriba pero sería trepar a la zona donde hemos dejado la trampa sobre un árbol y con sigilo acceder a la zona de cebo y echar un poco de esa manera los animales van a venir ahí y alguno acabará topándose digamos con ese cebo, mira ahí tenemos un zorro, detrás un ciervo y creo que se me ha fastidiado la trampa porque ese animal era demasiado grande bueno voy a ejecutar el asesinato aéreo y lo dejamos ya, no me voy a entretener más aquí en la caza porque puede ser extenderlo, pero vamos, la técnica esa normalmente no se porque se ha cargado la trampa pero suele funcionar la otra opción sería dejar colocada una trampa vamos a alejarnos un poquillo más uy zorrito podría haber dado pero no dejamos una trampa y lo que hacemos es acceder al cebo y simplemente echarlo aquí encima y ahora nos ocultamos y esperamos el resultado es que se lo cargan, estos tan grandes se lo cargan mmm que pena, oh oh no he cazado tres distintos verdad vaya tenía cinco piezas, bueno es igual no me he dado cuenta de que tenía límite de cinco piezas, es igual bueno esas serían las distintas tácticas lo mejor, yo lo que más he utilizado es el dejar una trampa o varias trampas aquí alrededor subirme a un árbol, echar un par de cebos, esperar a que vengan varios animales y de paso que captura un par con las trampas saltar sobre otro y de esa manera tienes bastantes más piezas de caza no creo que quieran que lo eche de comer Tenía que pirarme, ¿no? Tío, ¿me has dejado con el culo al aire? Cuando ha aparecido el oso. ¿Qué? ¿Es que no? ¿Qué pasa? ¿Se ve y a la delito? ¡¡Hm! ¡Y,es que no! Ah, vaya. Vale, vamos a ir directamente a la siguiente misión. Bueno, vamos a ir directamente a la siguiente misión. Debajo de la camisa loca, está todo el rato bailando de manera exaltada ahí, como me había parecido al principio, pero... Bueno, vamos a ir directamente a la camisa loca, está todo el rato, está todo el rato bailando de manera exaltada ahí, como me había parecido al rato bailando de manera exaltada. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me podrías considerar algo así? ¿Dónde estoy? Estás donde estabas antes. Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora, se lo conoce como el Nexo. Desde aquí se calculan las probabilidades para que se elija el camino adecuado. ¿Qué camino? El tuyo. Bueno, ahí tenemos otro frutito más. Y esto sería... Sígueme. Digamos la primera prueba de ese juego que sacaron hace poco Ubisoft de realidad virtual en el que se maneja a un águila, ¿verdad? Y que yo creo que ha tenido poco éxito o ninguno. ¿Dónde habéis hecho? Eres importante, niño. De más formas de las que sabrás nunca. Mientras hablamos, hay fuerzas que se preparan para apoderarse de esta tierra en secreto. Si lo consiguen, irrumpirán en el santuario. Tu linaje es especial. En el pasado, el presente, el futuro. Muchos están unidos a ti. Muchos que han cambiado el mundo. Que van a cambiarlo. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Debes proteger el santuario de los que quieren deshacer nuestra obra. ¿Qué santuario? ¿Qué obra? Mantener vuestra trayectoria actual llevará un desendaz en negativo. El acceso prematuro desestabilizará la región. Tu aldea y sus habitantes serán destruidos. Ah, vaya. No tengo más oportunidades. ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional. Busca este símbolo. Sin duda tienes muchas preguntas. Serán respondidas. Pero ahora debes estar aquí. Liderar de tráfico. Uf, vaya vieja, ¿eh? Maldita sincronización al 100%. Ya me parecía raro que estaba cumpliéndolo demasiado bien. Suscríbete. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No era una elección, sino una obligación. Porque si no era yo, ¿quién? Este es uno de los sitios además en los que hay exclusivamente pumas, así que me convenía cazarlo. No, 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 no. No, no, no. No voy a coger ahora ese tesoro de ahí. Ya me he encargado de recopilar esas pequeñas cosas porque ese además creo que es para la... Para el tema de las misiones del... No, 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 no. Del capitán kid. ¿Qué pasa, tengo que ir por abajo aún así o cómo va esto? Y... Los tendré que ir recuperando. Los tendré que ir recuperando, pero ahora de momento no. Sí, es ese hombre que está ahí, pero ya os digo... Que lo dejaré para más adelante. Bueno, vamos a ver ahora al... Mentor de Radon Akeron. Sociedad de caza. Pues aquí directamente nos hemos metido en todo el tema de la sociedad de caza simplemente por aparecer en esta zona, parece. Comercio con despojos de caza por valor de 500 libras. Bueno. Vamos a ver. Joder, el tema del... Bueno, ahora porque está un poco más con nublado y tal, pero... Wow. No lo recordaba tan tan bien, la verdad. Este ya sabéis que estuvo gratis hace poco. Lo pusieron por el 30 aniversario. Fue el último de los juegos, más o menos con la salida de... La película de Assassin's Creed. Y yo creo que un poco también por la fecha, ¿no? Este, todo el tema del 21, del 12, de 2012. Eh... Se intentó sacar la película también en esa fecha. Un poquillo por el tema de lo que ocurre en este juego. Creo que sale ahora, en marzo, la película en Blu-ray, así. No sé, a mí, yo ya os comenté. Tiene algún punto así un poco raro, pero a mí me gustó. Es una película para fans. Estoy harto de ver películas de videojuegos en las que no hacen más que explicártelo todo y... No dejan nada para... Fuera de mi camino. Wow. ¡Tras él! Eh... Eh... Pero qué coño... Vamos a la hacienda, sí. Que va a ser mejor. Y tras este pequeño inciso de bug... ¿Qué se le va a hacer? Bueno, eso que fue una película... Yo la considero una película para fans. Con guiños y cosas que solamente vas a entender si has jugado los juegos. Es que me parece estupendo. Estoy harto de... De ver películas de videojuegos en las que... Se lo explican todo. Acaba de llegar y al final... Te tiras tres películas para al final decir... Anda, mira, ahora sí. Entonces, a mí me parecía estupendo. Y la verdad que... Según veo por ahí, hay muchísimos fans de los juegos a los que también les encantó. Y hablo de eso. De fans de los juegos. Porque realmente, si haces una película de un juego... Lo haces para que esa persona que ha jugado los juegos... Que ha gastado su dinero en algo que realmente... No sé... Le interesa o... Lo ha jugado, lo ha vivido de una manera... Pues pueda disfrutarlo en la gran pantalla y tenga un poquito más acerca de lo que le gusta, ¿no? Y por eso me parece... Me parece perfecto como lo ha hecho Ubisoft. Pensaba que le iban a cagar de... De la manera que os digo de... De hacer una primera película explicándolo todo concienzudamente y... No... No centrarte en lo que realmente quieres ver que es una nueva historia. Sino en explicarte todo ahí con pelos y señales y al final decir... Ah, y... Ocurre esto nuevo. Al final. Pero... Me encantó. Debes de ser uno de esos tipos nativos. De la... ¿Cómo se dice? ¿Tribu de los siroqueses? Sí. ¿Eres uno de ellos? Claro que no, Terry. No son una tribu. Sí, lo son. ¡No! Los siroqueses son una confederación... ¿Confedera qué? ¡Confederación idiota! Un grupo. ¡Una alianza! ¡Muchas clases de personas unidas! Claro. Eso digo. Una tribu. Escucha, Cabeza de Chorlito. No es lo mismo una tribu que una confederación. Y no tengo la culpa de que tu mollera sea demasiado dura para entenderlo. ¿A quién llamas Cabeza de Chorlito? ¿A un malocostroso? ¡Eh! ¡Tú! ¡Esto no va contigo! ¡Sí! ¡No es asunto tuyo! Madre mía. Estos dos. Estos son como personajes que hay aquí en la... Dentro de esta zona en la que estamos ahora, que sería la hacienda. Es como la base donde no vamos a tener ningún problema. Donde está la casa de asesino. Y hay distintos habitantes a los que vamos a tener que ayudar y completar misiones para ellos. Para desbloquear, no memoria, sino simplemente hechos que tienen que ver relación con ellos. Nada más. Y luego aparte, por las zonas de la ciudad tendremos ya asesinos que se van a unir a nuestra hermana y que se van a... Nos van a ayudar en distintas maneras a... Por ejemplo, a colarnos en sitios, a defendernos. No de la manera que había en Brotherhood, pero con otro tipo de... Otro tipo de sistema también. Y en esta casa también tenemos un easter egg muy gracioso. Que es si nos ponemos en una esquina y llamamos, aparece este pavo. Y después, un segundo, que lo busque. Bueno, yo lo buscaré en el siguiente. Hay una manera de colocarle un gorrito de Assassin. Creo que pulsando la combinación de Atari y de las teclas. Pero que a mí no me la sé de memoria. Lo pondré en el próximo episodio, para lo que veáis. Porque es muy gracioso ver al pavo con la capuchita de Assassin. Bueno, este episodio lo vamos a terminar aquí. Ya que hemos tenido el recorrido. Os he estado explicando un poco de alguna cosa. Pero prefiero iniciarlo ya en el siguiente, ¿de acuerdo? Pues nos vemos, Assassin.